Ya, de este mamo te digo que ni siquiera te escapa Porque acá pendejo diga más de lo que quiere a tu papá No entiendes que en esta mierda hasta no te rapa No entiendes mi hermano que enseguida hoy te trabas de seguro Así siempre con sus dos complejos De canetita blanco con una chaqueta de viejo Que tiene todavía botonera No conoce el cierre de esta maldita petera Pobre, no puede conmigo, yo siempre asigo No entiendes que ahora mismo yo te la castigo Por eso después tu cadáver va al arrecife Pero antes te tengo vivo para darte unos bifes ¡Tiempo! Acá atacó y no matá, corra del bueno que te pega Quieres ganarme pero acá vos apenas sos una ramera Que me hago rato del bueno y en esto a toque empieza Mi chapa sincera y la toque ya certera ¿Acaso mi princesa no sos una amenaza? Rato del bueno, rato que tiro, es rato que a vos te arrasa No puede conmigo guachu, anda, ya lo quiebro Se hace un rapero pero acá solo un boludo Rato del bueno que acá yo ya lo curto No puede matarme guachu, solo uno pato contra mí Hago rato del bueno y vos sabés que voy a mí Ya tengo viste, entendiste Rato del bueno, ya me fuiste, no justiste Soy soy d'ángel guacho, entende lo saberdiste Vos sabés que tiro, largo la rima soltera Vos sabés que acá el guacho ¡Tiempo! ¡Vos sabés que no es un rapero! Solo es un pelotudo que se hace el freestyler Pero acá contra mí este no tiene freestyler Algo rap, me trabo pero sigo Vos sabés que sos un nabo, lo que persigo Y hace cuatro, nada más Y le matame guacho, pero acá yo ya le clavo Rato del bueno guacho, hoy vos sos mi clavo Vos sabés que hago, yo lo soy Muchos de muchos que vienen a rapear conmigo Pero mueren en el intento Lo siento, ya lo siento Rato del bueno, estoy aquí Vos sabés que me trabo pero sigo clavando rap Improvisando, vos sabés que te puedo matar Es un cambio verdadero Yo te digo que te dejo en el madero No entiendes mi hermano porque esto es así Pero también me perdí, pero sigo en un frenesí Buscando esa manera Tu vieja es la ramera Que comienza sacándote la remera No entiendes, esta es mi manera Vos querés hacerlo y no podés en primera Hoy te vas y siempre pidiendo auxilio No podés conmigo, te llevo a tu domicilio Porque sos un guacho que perdió tu vieja No me importa, mi rima está compleja Ey, comadreja te va por donde viniste No me importa nada porque vos sos alto sitio Para mí que vos antes ya perdiste No te reconozco perro, ya te fuiste Ey, no entendés que esto es así Por eso te digo, mi hermano soy un esí Estoy colgado entre mi mambo y mi locura Tiempo 1, 2, 3, 2, 1 Pasado bien